...que esperemos se vaya concretando. Ahora pasamos la palabra a Gustavo Vera, que es diputado y que ha sido colaborador muy importante en la organización de este encuentro, en cuanto es un amigo del Papa de vieja data y que ha colaborado con él, con el Santo Padre, cuando era arzobispo de Buenos Aires, en tantas batallas, especialmente en aquellas referidas a erradicar la nueva forma de esclavitud, en la forma de trabajo forzado, en la forma de prostitución, en la forma del tráfico de drogas y por eso está muy comprometido en el tema también de los refugiados. Él va a decir dos palabras y además va a leer una declaración como final de nuestro encuentro a la cual, naturalmente, todos los que quieran libremente podrán firmarla y tenemos acá un libro de firmas, naturalmente, a la cual vamos a poner el texto, sea en español que en inglés y en alemán. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar. Tenemos la esperanza de que esto sea el primer ladrillo, como en la capillita que construyó Francisco D'Asís, ladrillo tras ladrillo, y que esto sea el nacimiento de una red que empieza a escala europea pero que aspiramos a que sea una red humanitaria a escala internacional. Que es una red que comienza a ser una red de alcaldes, de alcaldes que consideran a sus propios territorios como ciudades de acogida, como ciudades de refugio, que están preocupados por el drama humanitario que significa la guerra, que significa el cambio climático, que significa el hambre, que significa la desigualdad, y que tienen una recepción como hermano al migrante por razones económicas, al migrante que viene desesperado por prácticas agrícolas salvajes en sus territorios, al refugiado que viene desesperado por guerras, cuyas responsabilidades tienen que ver muchos los países del norte respecto a los del sur, y entendimos que si bien este es un tema global, el tema de refugiados, el tema de migrantes de alguna manera por razones ajenas a su voluntad, teníamos que comenzar a hacerlo a escala europea, porque es en Europa y particularmente en el sur de Europa donde se vive más dramáticamente este tema, y era una manera de que esto sea un taller de trabajo práctico, de socialización de experiencia, a partir de lo cual sale una declaración que no es una formalidad, sino que tiene que ser el primer ladrillo para empezar a construir esta red de redes, que comienza a trabajar en el lugar donde ya estamos, en los territorios donde ya se está viviendo dramáticamente y hay que dar respuesta inmediatamente al problema, pero pretende generar no solamente una mayor extensión de alcaldes y abarcar también otros continentes, sino en lo inmediato generar esa cooperación descentralizada, eficaz y práctica entre el sur de Europa, entre el norte de África, en el colaborar, en poner fin a la guerra en Siria, concretamente, presionar, movilizarnos para que se cumplan los acuerdos de la cumbre de París respecto al cambio climático, tratar de desenmascarar aquellas prácticas agrícolas salvajes que son las que generan muchas migraciones por razones económicas, y acá lo que tenemos básicamente es una especie de red humanitaria que tiene que generar muchas redes, y también redes como las que ya están generando en sus propios territorios, redes con las religiones, redes con las organizaciones de la sociedad civil, en las cuales, digamos, a través de una democracia participativa, vamos considerando al refugiado, al migrante como hermano, pero también vamos reclamando para que los problemas de fondo que provocan las migraciones forzadas, que provocan la crisis de los refugiados, terminen. Y estos problemas tienen nombre y apellido, se llama guerra, se llaman los problemas de cambio climático, se llaman las prácticas agrícolas salvajes, que realizan muchas multinacionales, y acá hay realmente muy buenos alcaldes que hoy nos han enseñado, ayer y hoy, muchas experiencias, muchos protocolos, y que a pura voluntad y a puro corazón están tratando de alguna manera de resolver este problema. Entonces, en estos tiempos, el trabajo en red es indispensable, es clave para que podamos alcanzar los objetivos humanitarios y para reconfigurar a esta sociedad basada en un consumismo desenfrenado que a su vez produce un descarte desenfrenado. Y este descarte desenfrenado es lo que provoca también a su turno, en vez de corredores humanitarios, corredores mafiosos, donde lo que predomina es la trata, el narcotráfico, el tráfico de órganos y todas estas males que todos los que estamos acá queremos sinceramente enfrentar y sinceramente queremos hermanarnos. Hay una necesidad de esta hermandad. Los alcaldes estuvieron trabajando durante estos días, además de intervenir en este coloquio y de aportar sus experiencias y de pedir de alguna manera colaboración, hicieron una declaración que yo quiero leer, que sería muy bueno que sea la primera declaración y sería muy bueno que estas reuniones continúen realizándose cada vez en mayor escala y cada vez con mayor eficacia y que las redes humanitarias puedan vencer concretamente todo este circuito, todo este círculo vicioso de consumismo desenfrenado, paradigma democrático, de guerra concretamente, todas estas cuestiones que nos están llevando a estos problemas por los cuales estamos todos aquí hoy deliberando y todos aquí debatiendo. Esta no puede ser una reunión formal, esta no puede ser una reunión para una foto, esto tiene que ser el primer ladrillo de una red de redes que vuelva a reinstalar el sentido de humanidad en el planeta, que termine con la guerra, que termine con el hambre y que nos permita a todos vivir en paz y que permita que solamente haya migrantes cuando alguien voluntariamente quiera emigrar, pero no por razones forzadas, no a causa de la guerra. A continuación paso a leer la declaración. Declaración de los alcaldes europeos. Las ciudades de Europa que representamos son agrupaciones de pueblos anteriores a las naciones, muchas de ellas incluso anteriores al cristianismo, como Atenas, Roma, Lesbos y otras. Algunas de tales ciudades han sabido crear modos de convivencia y acogida que hoy son modelos de imitar. Atenas, por ejemplo, está en el origen de la democracia moderna. Florencia, en la abolición de la pena de muerte. Europa en general, después del mensaje de Cristo, significa también reconocimiento de la dignidad humana de cada persona, de su libertad y de la paz como bien supremo. Por ello, para penetrar en nuestras obligaciones respecto de los refugiados, debemos tener memoria de las maneras en que nos hemos sabido organizar en ciudades y luego en naciones durante el curso de la historia. Las grandes ciudades de Europa, como también luego la de las Américas y Asia, que ahora se enfrentan a la mayor crisis de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial, deben hoy, como ayer, reunirse en la buena fe, la confianza y la esperanza, en la amistad, concordia y justicia, estrechando brazos de humanidad, integración y solidaridad. Esta conciencia europea presente en los representantes de sus ciudades nos lleva a pensar en la necesidad de crear una red de alcaldes capaces de concebir ciudades acogedoras, refugios, que sepan organizar corredores humanitarios, seguros y regulares, reconocidos por la comunidad internacional y prácticas solidarias. Los alcaldes, así más empoderados, podremos ejercer mejor nuestras responsabilidades en una más armónica articulación con la asistencia de gobiernos regionales, nacionales e internacionales. La nueva red debe estar centrada en el encuentro humano y basada en una visión animada de la interculturalidad, con una participación activa de la sociedad civil, incluido el tercer sector, y de las tradiciones religiosas, donde debe primar el actual en la defensa y promoción de la dignidad humana, de la libertad, de la justicia, de la integración y de la paz, más allá de los debates sobre las diferencias. Debe mirar al futuro común por construir más que la diversidad del pasado. La nueva red de alcaldes debe además promover una amnistía u otra solución para las víctimas de la forma moderna de esclavitud y de la trata de personas, en términos de trabajo forzado, prostitución y tráfico de órganos. La red debería contribuir a restaurar un sentido de justicia y de oportunidad para la condición trabajadora desencantada, los jóvenes desempleados y a quienes la persistente crisis financiera y la subcontratación laboral han perjudicado económicamente. Esto implica, por parte de los Estados, implementar un amplio programa de gasto en salud, educación, capacitación, cesantía y apoyo familiar, financiados a través del cierre de los paraísos fiscales. También implica otorgar a Grecia el alivio de la deuda con la esperanza de poner fin a la prolongada crisis de la eurozona. La ayuda humanitaria a los desposeídos, animada por el espíritu de Cáritas y de la ética del cuidado, hoy debe ser informada y ayudada por nuevos descubrimientos académicos y científicos en los campos de salud, salud mental, trauma, educación y bienestar. La guerra y el terror, la pobreza, la creciente desigualdad, el cambio climático, la degradación y los cataclismos ambientales están detrás del mayor desplazamiento forzado en la historia del hombre, más de 65 millones de seres humanos. Esto pone de relieve la absoluta necesidad de pasar de una estrategia basada en la defensa y la guerra a otra focalizada en el desarrollo sostenible e integral, especialmente en el caso de los países más aventajados. Los muros nunca sofocarán la búsqueda de seguridad, dignidad, bienestar y paz. Las ciudades deben constituir puentes de amor, de caridad, de solidaridad, de buena fe, de confianza y de esperanza. Puentes para sanar a nuestros hermanos refugiados, a nuestras hermanas refugiadas, a nuestros niños refugiados y así sanar también a nuestra humanidad común. Que así sea. Muchas gracias por estar. Aplausos 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 Aplausos